Hey, tú, sí, tú, el raro de la esquina. ¿Acaso piensas en tirar ese espléndido y hermoso computador que tienes en tus manos? Eh, 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 sí, sí, claro. Pues no lo hagas y lléamelo a mí. Y aquí arreglamos de todo, desde lo más simple, como una pieza mal puesta, hasta lo más complejo y difícil, como una rata dentro de una disipación. Bueno, voy a despedir al que haya puesto eso en el guión. Pero, en fin, solo ven aquí conmigo y te arreglamos y te solucionamos tu problema. Así que ya sabes, amiguito, solo tienes que contactarte conmigo para poder arreglar tu computador y así poder expandir este mundo de la computación que tanto me encanta. Así que nos vemos en un próximo espacio publicitario. Adiós.